¿Qué tal amigos? Estamos viendo un detalle de un techo de chapa en el cual hay un cable suelto que habían puesto con cable canal en la intemperie y habría que ponerlo en un tubo. La solución propuesta es simple, Scania Ossica System Plástico con dos cajas, un cable que llega y va a haber que hacer un empalme o sacarlo de la caja más próxima, pero dos cajas porque sale un caño de la pared donde había puesto cable canal y vuelve a meterse otro caño de la pared. Entonces con la caja aprovechar, cortar al ras bien el caño, ponerle silicona, amurarla y que sean cajas estancas. Había pensado esas que tienen, se llaman tetones de goma, cortados y además ponerle silicona. No quería una caja con conectores estancos, me parece que no se justifica. Imagínense que el cable está a la intemperie y lo habían puesto antes con cable canal. Pero hay que tener en cuenta algo acá muy importante que es el techo, la resistencia al techo. Lo ideal sería poner un andamio, muy difícil ahí armar un andamio, sería muchísimo más caro proporcionalmente hacer eso que el trabajo. Poner una tabla sino para distribuir el peso. Y algo muy importante es ver cómo está el techo debajo, porque hay toda una babeta que pusieron recientemente que evidentemente había filtración. No sea cosa que nos paremos y se despegue la babeta o algo haya filtración, después tengamos un problema. Por eso es muy importante ver bien un trabajo antes de decir que sí y hacerlo y poder tener otro tipo de problemas. Que puede pasar incluso hasta revisando bien todo. Pero, por ejemplo, subirse ese techo sin ver bien cómo son las maderas que hay debajo, el tema este de esa babeta nueva que pusieron, es un poco complicado. No sé ustedes qué opinan, espero sus comentarios y nos vemos en el próximo.